Las comisiones de cada lugar y los organismos tienen que tomar cartas en el asunto para decir a ver señores, o se calman o va a pasar esto y va a haber más restricciones en cuestión del peso. Yo creo que es importante acatar eso y que los organismos se den cuenta que tienen mucho trabajo por hacer y trabajo importante. ¿Qué tal amigos? Les saluda Beatriz Calis y les suelo bienvenida a titulares de Provox TV. Antes de arrancar con este show quiero recordarles que se descarguen la aplicación de Provox TV totalmente gratis y que nos sigan en nuestra plataforma de YouTube Provox TV en español. Ahora me gustaría darle la bienvenida a mi querido Juan Manuel Márquez, Ricardo Celis y nuestra biblia del boxeo Lalo Camarena. Gustavo Alemos mantuvo su pelea del viernes por la noche contra el invicto de peso ligero Kishon Davis pesando 144.6 libras, 9.6 libras por encima de lo que se suponía que debía pesar en el pesaje del jueves. La situación del argentino obviamente ha alimentado muchísimas especulaciones. Y la pregunta que te quiero hacer Juan Manuel, ¿crees que haya sido un accidente o una estrategia? Y si tendría que haberse cancelado la pelea o no. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué tal Beatriz? Gracias, Ricardo Lalo. Abrazo para los tres. Mira, yo creo que son las dos cosas. Primero, vergonzoso por no dar el peso. En este caso me refiero a Alemos. Y también, ¿por qué no decirlo? Estrategia para subir más pesado, para subir con más fortaleza, para subir incluso con más pegada porque cuando estás más pesado por la pegada se resiente aún más. Pero yo creo que eso le puede jugar también en contra a Alemos. Si no maneja bien el boxeo, si no maneja bien, porque hay que recordar, Beatriz, compañeros, entre más masa muscular mueves, más oxígeno quemas. Entonces, de esa forma creo que Alemos podrá cometer algún error, pero también la pegada va a ser más fuerte. Y creo que también, si también hubo un límite en cuestión del peso para Alemos, es importante, ¿no? Si hubo un límite de tantas libras para el día de hoy, creo que también es importante que tuvo que cumplir. Y por eso, y muchas veces los peleadores pagan una multa o pagan para poder seguir con la pelea, pero yo creo que son las dos cosas, vergonzoso y una estrategia también, para subir más pesado y, ¿cómo decirlo? Subir más fuerte y poder noquear de un golpe, podríamos decirlo de esa forma. Yo lo saludo, como siempre, con mucho gusto. Sí, yo creo que es una irresponsabilidad no dar el peso. Claro, es vergonzoso no dar el peso y me parece también es algo que saca ventaja porque no debería de suceder y lo van a multar, evidentemente. Tiene que pagar forfeit, tiene que pagar un porcentaje, una penalización por no cumplir con la primera obligación que tienen los boxeadores, que es dar el peso. Entonces, sí, me parece una irresponsabilidad, me parece una vergüenza que un boxeador juegue con esto. No lo veo limpio, es trampa, es trampa el no dar el peso y tratar de sacar ventaja de manera intencional para el día de la pelea. Es trampa, eso no debe de suceder en el boxeo. Y yo creo, Ricardo, Juan Manuel, Beatriz, que deberían de ser más estrictos en las comisiones de boxeo y que si se permiten este tipo de peleas, la multa sea muy fuerte para que esto no se repita y los boxeadores no lo utilicen de manera permanente para sacar ventaja frente a un rival. Y ya ni quiero hablar de los riesgos que puede provocar que un boxeador esté mucho más pesado que otro, Ricardo, que esto hace todavía más grande la posibilidad de un accidente en el ring. Lalo, por supuesto, es alevosía y ventaja, sí, con el gusto de saludarlos a todos aquí en Provox TV, en los titulares, es alevosía y ventaja cuando un boxeador no da el peso. Siempre que los pugilistas dicen, ya vencí al primer rival, se están refiriendo a la báscula. Las últimas libras, los últimos kilos que tienen que deshidratarse los boxeadores son los más difíciles, son realmente muy duros. Cuando un boxeador te da el peso, como el caso de Keyshawn Davis, que da el peso de las 135 libras y el argentino está muy, pero muy por arriba, la penalidad debería ser más severa. Por el momento son el 20% de su bolsa y le habían indicado que no podía subir más de 148 el día de hoy. Pero es demasiado. Hay que recordar lo que le pasó a Oscar Valdés en el 2018 cuando enfrentó a Scott Wick. Terminó con la mandíbula fracturada, precisamente por eso. En Japón, la comisión de Japón son sumamente estrictos cuando un boxeador se pasa de peso. La suspensión es de un año y a veces indefinidas simplemente por eso, porque es la indisciplina del boxeador. En el caso de Davis también, mantuvo la pelea teniendo en cuenta su posición y también el día de pago, compañeros. Y recordemos, ahora que mencionas eso de Oscar Valdés, también recordemos el caso de Ryan García contra David Haney. Ya todos vimos las repercusiones que esta subida de peso puede causar. Ahora, Juan Manuel, ¿consideras que hay suficientes controles para estos casos? ¿Las penalizaciones no son suficientes? ¿Y qué se debería ajustar o cambiar para que esto no siguiera ocurriendo? Beatriz, bien lo comentó Lalo. Debe de haber castigos más severos, debe de haber multas más severas en la cuestión para que un peleador pueda llegar bien, pueda llegar limpio primero de sustancias prohibidas y, por supuesto, marcar el peso. Siempre debe haber multas más, penalizarlas más severamente, con más fortaleza, y creo que estoy seguro que esto va a cambiar. Los peleadores van a llegar a cumplir con el peso que es tu primer rival, que es la báscula. Y después, ¿por qué no decirlo? Son cosas que cada peleador va a acatar, cada peleador va a cumplir, y eso lo va a hacer que el peleador falte a su primer rival, que es la báscula. ¿Y por qué no decirlo? La multa y una suspensión, ¿para qué sea más fuerte? Una multa severa y una suspensión de un tiempo definido, pero bueno, aquí también importante, a un peleador no le gustaría estar inactivo. Imagínense, compañeros, una multa económica y también una suspensión de un tiempo, yo creo que también podría ser un castigo también severo para que el peleador cumpla con el primer rival que hay que vencer, que es la báscula. Claro, bien lo estás comentando, mi estimado Dinamita. Hay que recordar que los organismos del boxeo, tanto el Consejo, la Asociación, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo, checan a los pugilistas cuando son peleas de campeonato, creo que un mes o dos semanas antes de la pelea. En caso de que el boxeador esté muy pasado de peso, comienzan a haber un plan B, un plan C de otros rivales para que se pueda llevar a las peleas, la pelea principal, exactamente. Pero el entrenador también, aquí tiene que ver mucho el entrenador, mi estimado Dinamita. El entrenador está constantemente con los boxeadores, día a día, él sabe cuánto se están pesando los boxeadores, cuánto están comiendo, si están tomando o no. Tienen que tener también en consideración los entrenadores. Yo creo que un boxeador, cuando sabe que está más de dos libras arriba, o sea, todavía dos libras es pasable, pero más de dos libras es completamente inaceptable. Eso es alevosía y ventaja, como lo estaba comentando anteriormente. Fue precisamente lo que hizo Ryan García en contra de Devin Haney y vimos lo que pasó. Mandó a la lona en múltiples ocasiones a Devin Haney. No sabemos si se va a poder recuperar de esta, mi estimado Dinamita. Sí, por supuesto, hay que esperar, perdón Beatriz, hay que esperar qué es lo que viene. Yo creo que aquí, en ese sentido, compañeros, debe haber multas más severas, castigos más severos. ¿Para qué? Para que los peleadores lo acaten y para que los peleadores lo tomen en serio, para que cumplan con su papel como profesionales. Debe de haber ética y profesionalismo en cuanto a los peleadores. Y creo que si eso ya lo está haciendo, el gran ejemplo lo puso Ryan García, ahora lo hace Gustavo Lemus, hay que ver qué es lo que pasa en el futuro. Yo creo que aquí las comisiones, las comisiones de cada lugar y los organismos tienen que tomar cartas en el asunto para decir, a ver, señores, o se calman o va a pasar esto y va a haber más restricciones en cuestión del peso. Yo creo que es importante acatar eso y que los organismos se den cuenta que tienen mucho trabajo por hacer y trabajo importante. Juan Manuel, en caso de que te pasara esto, o sea, que tu oponente se pasara de las libras pactadas, ¿qué harías tú en esta situación? O sea, ¿seguirías con la pelea o pararías el duelo? Mira, Beatriz, es que es un arma de dos filos. Si tú quieres parar la pelea, hay un contrato firmado. Y al haber un contrato firmado, ¿a qué te haces acreedor a una demanda? Entonces tienes que llegar a un arreglo, un acuerdo, un día antes o dos días antes después del peso. ¿Para qué? Pues para que tú no salgas sin problemas. Si tú estás bien, estás marcando el peso, tú estás sin ningún problema. Pero la cuestión de este problema la está haciendo el otro peleador. Creo que tú tienes que llegar a un acuerdo bien, como lo está haciendo Kichon Davis, en este caso, frente a Gustavo Lemus. Pero yo creo que muchas veces hay que tomar en cuenta que si tú cancelas la pelea, pues ya tienes todo vendido. Ya hay boletos vendidos, ya está todo hecho, ya está todo preparado para el evento. Entonces no creo que pueda cancelar. Son cosas que también el peleador, que no tiene ningún problema, pues también tiene que tomar las cartas en el asunto y pensar qué es lo que va a hacer. Porque imagínate si el peleador, en este caso, Kichon Davis dice, ya no quiero pelear. Pero ya tienen todo vendido, ya está todo organizado. Y le van a decir a Kichon Davis, ¿sabes qué? Tienes que aceptar la pelea. Vamos a buscar de esta forma. Vamos a buscar que Lemus no se suba más de seis libras o de ocho libras. Vamos a buscar que pague una multa. Con la manera de convencer al peleador, pero yo creo que cuando tú suspendes o quieres cancelar una pelea, o te puedes hacer acreedor a una demanda. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo. Fíjate, tú pagas también, tú pagas los platos rotos por culpa del otro peleador. Claro, por el momento, Beatriz, Juanma, la multa que se pone en los Estados Unidos, las comisiones, la multa que ponen es el 20%. Yo no creo que sea suficiente. Cuando un boxeador se pasa más de tres, más de cuatro libras, la multa debería de ser más grande en contra de ese boxeador. Y también aquí no hay suspensiones. En los Estados Unidos no hay una suspensión. Te pasas de peso, ok, pagas la multa, no te dan toda tu bolsa, vas a pagarle una multa y se la va a llevar el otro boxeador. Pero debería de haber suspensiones también. Como lo hace Japón, deberían de haber suspensiones fuertes para que los boxeadores sepan y que sean conscientes que tienen que dar el peso el día de la pelea. Lo que sí no se puede negar, compañeros, es que en el caso de Gustavo Lemus parecería que fue una estrategia y no un accidente. Así que esperemos que las sanciones y penalizaciones en el futuro sean mucho más justas. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarme en este show de titulares y a ustedes recordarles que se descarga la aplicación de Provox TV para que no se pierdan este 9 de noviembre una cartelera de lujo que le traemos en Provox TV desde Kissimmee, Florida. En el evento estelar traemos una guerra entre Puerto Rico y México. Así que ya saben, descarga la aplicación y síganos en nuestra plataforma de YouTube Provox TV en español para que no se pierdan lo mejor y lo último del mundo del boxeo. Soy Beatriz Calis para titulares de Provox TV. Provox TV, serie de contendientes. Sábado 9 de noviembre en Pie de Guerra Niklaus Nikoflas de Puerto Rico contra Cristian El Niñote Gómez de México pelea estelar peso welter 10 rounds. En el combate cuestelar el norteamericano Darrell Balsán enfrentará al mexicano Ángel en Relámpago Ruiz peso super welter 10 episodios. Sábado 9 de noviembre en Kissimmee, Florida Provox TV tu canal de boxeo. Para los mejores programas de boxeo puedes bajar la aplicación de Provox TV. Escanea el código QR para bajar la aplicación o visita el App Store o Google Play. Recuerda Provox TV tu canal de boxeo.